Y bueno, obviamente hay algunas cosas que sí, pues, me gustaría tocar un poquito acerca de más o menos lo que he visto que pasó ayer con el tema este de desafío y toda esa vaina, amigos. No es ninguna cosa así mala ni nada por el estilo, amigos. O sea, no se preocupen. Yo aquí no he prendido para llamar la atención a la comunidad ni nada por el estilo. Porque la verdad es que ya me llegó al pincho. No, mentira. No, pero es que, tipo, no, no sé, ¿sabes? No, simplemente no tengo ganas de hacer eso hoy día, la verdad. Así que, y no tengo por qué tampoco, no sé, al menos no he visto gran cosa. Así que, así que, pues, no sé, ¿sabes? En plan, sí vi por ahí algunos asustados, pero ni idea, la verdad, a qué se refieran. Yo siempre lo he dicho varias veces, tipo, igual intenten no hacer grandes algunas cosas que no deben de ser tan grandes y ya está. Y piola los que lo hacen y si no lo hacen, pues, no pasa nada. Cada quien es, pues, al final del día libre también de dar su opinión de lo que sea, ¿ok? Así que, así que, bueno. Igual he visto varios memes y cosas así. Me gustó, la verdad, me gustó los memes. O sea, estuvo cagado. Igual vi por ahí que a lo mejor algunos se lo tomaban un poco en serio, pero, 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 pues, bueno. Igual, o sea, si algo tengo que agregar a lo de ayer, chat, es de que al final del día, como les dije, es cosa de la molestia del juego. O sea, ese tipo de momentos incómodos o de molestias y demás, pues, han sucedido en los anteriores desafíos. Iba a suceder en este desafío. No, no me, no me voy a odiar a mis amigos, ¿sabes? En plan, ni siquiera, si me hubiera molestado, de verdad, le hubiera texteado a lo cochón. Por ejemplo, que todo el mundo me dijo que él me robó. Y lo hubiera dicho, ay, mano, no robes mis cosas, huevón, o lo que sea. No le he dicho nada, amigo. Literalmente no he hablado con nadie de desafío. Pero, de hecho, hasta aquí no idea me escribió preguntándome, o sea, qué onda y esto. Y yo le dije que no, o sea, que ahí quedó en el juego y ya. O sea, realmente no me lo tomo a pecho porque tampoco es que me la viva, ¿sabes? O sea, a mí no me interesa realmente. O sea, si tuviera como un objetivo yo de, ah, quiero quedar como pro en desafío, sí me hubiera enojado quizá y sí hubiera escrito por privado a las personas que hubiera tenido que escribir, ¿no? Pero me chupa un huevo, amigo. Yo siempre le he dicho, Minecraft a mí me da igual, o sea, a mí desafío me gusta, ojo. Son dos cosas muy diferentes. Pero si pasó lo que pasó, ya qué puedo hacer al respecto, ¿sabes? Tipo, no voy a ponerme a pelear con mis amigos por cosas en un juego al final de cuentas, ¿sabes? Al final, yo como siempre he dicho, para mí entrar al desafío es divertirme. Y, tipo, obviamente jugar bien. Creo que he jugado bien, amigo. Literalmente sobreviví la dan yo más difícil hasta ahorita. Entonces, no es que esté jugando mal. Simplemente, pues, hay cosas que suceden y ya está. Es frustración del momento. Ahorita estaba viendo, justo me pasé por los streams de mis amigos antes de prender. Y justo vi que Mictia también estaba media estresada. Así, pues, frustrada de que quería lutear. Creo también justamente para las pastillas. Y no había nadie. Luego, Silvi me escribió también. Me dijo, oye, disculpa. Bueno, no me dijo disculpa. Me dijo algo como que lamentaba la forma en que morí. Y que ella también ayer estaba buscando a alguien con quien lutear eso. Y yo digo, no te preocupes. O sea, esto es algo que pasa mucho en todo desafío, ¿sabes? O sea, la gente obviamente está muy estresada porque, pues, obviamente busca sobrevivir. Y las cosas como son, amigo. Yo he visto en Twitter mucha gente intentando defender que si a tal persona. Bueno, no voy a decir nombres, ¿ok? Nomás porque van a pensar que me las agarro. Pero, o sea, he visto algunas personas intentando defender a tal o tal persona del team, ¿ok? Que son como que los más tryhards, entre comillas, ¿ok? Que son los que más horas están metidos o que más equipación están consiguiendo, ¿ok? Y para empezar, no veo la necesidad de defender nada porque literalmente nunca les tiré a nadie. Y segundo, de que hay cosas que se tienen que decir porque son así. O sea, si alguien dice algo que pasó porque pasaron así, no es una percepción. Es una realidad, ¿sabes? Y la realidad es que, lastimosamente, el team no ha actuado como team. Eso no tiene nada de malo, ¿sabes? En plan, cada uno se ha preocupado por sí mismo. Y eso es válido. Es válido al final del día. Error al final del resto, incluyéndome, de no darnos cuenta de eso desde el inicio. Porque yo desde el inicio me di cuenta. O sea, de hecho, ayer también lo dije porque por ahí vi que Anthony contestó a alguien que decía que solo me habían ayudado con Terinía en todo desafío. Y supongo que lo contestó de joda también a Anthony, pero de que él me había dado toda una armadura apenas entré. Y eso es verdad, yo ayer lo dije. De hecho, no sé si se acuerdan de que yo dije que realmente el único que me ayudó del team como tal bastante fue Anthony. Ni porque, tipo, no, el men me dio toda una armadura, amigo, encantada, fue una encantada. No sé cómo la consiguió, decía armadura de fallo. Pero la tenía él, amigo, y me la dio sin pensarlo. Entonces, obviamente, yo no voy a hacer este aquí, no sé, tipo, mala onda con alguien que me ayudó. Obviamente no, amigo. Pero a lo que me refiero con que el team ha sido muy individualista y lo que me referí ayer y la que mucha gente está diciendo y no tiene nada de malo porque es la realidad. Es que justamente cosas como lo que me comentó Silvio, lo que he visto ahorita con mi tía, ¿no? Y lo que me pasó a mí, amigo, o sea, yo he buscado en varias ocasiones ir a lutear cosas y simplemente me han dicho no o ve solo o lo que sea. Quizá porque es mejor o quizá porque simplemente yo iba por detrás del resto, ¿ok? Porque entré tarde a la serie, esto es otra cosa. Y obviamente es diferente, es más complicado cuando no tienes a alguien que a lo mejor te diga, oye, vamos a tal dungeon, oye, tienes que ir a tal lugar. Porque obviamente encima con gente como yo o quizá como Stylus que ha entrado recién o como Suarin que también entró después. Y con todos los que entramos después al final, quieras que no, yo por ejemplo nunca había ido a la dimensión del Warden. Hoy día estuve viendo que se podía farmear en esta otra, en la primera dungeon que hubo desde el desafío. O sea, había varias cosas que no conocíamos, ¿no? Entonces al final, si algo se refiere a la gente cuando dice o se queja, entre comillas, del team de que no ayudan, no es de que, al menos yo y creo que la mayoría, no es que busquemos, Ay sí, este, mi dios Akinin, digamos, ¿no? O Ay sí, mi dios Dari, porque son a los dos más que todo el mundo como que, por alguna razón piensan que alguien les ha tirado a ellos, cuando amigo literalmente no va con esa. O sea, en ningún momento, ¿sabes? Pero es lo que más he visto, es la realidad, ¿ok? Ay, este, no es como que alguien del team allá, o bueno, quizá sí ya, pero no yo, yo no, o sea, yo no, ¿ok? Entonces, y yo ayer hablé por mí porque yo me morí ayer, entonces creo que fue un poco irónico que me metan dentro del grupo de roleplayers y que solo se la pasa roleplayando ahí en la base y cosas así, me pareció irónico porque creo que este tipo de comentarios así, yo lo he visto, ¿ok? En Twitter, de parte de otras personas que han estado en el team y luego se han ido, ¿ok? Yo lo he visto, este tipo de comentarios quejándose un poquito del team, de parte de comunidades, de personas que han estado en el team por poco tiempo, o quizá por un tiempo y luego se han ido, ¿ok? Entonces yo siento que como que luego, luego de que yo también me queje de lo mismo, creo que como que algunos se le agarraron a mal y aprovecharon en decir no, este, como que a defender algo que no tenía nada que ver, ¿sabes? Tipo, como digo, o sea, al menos de mi parte, yo jamás me acerqué a Kino y le dije, oye, bro, dame toda tu armadura, dame la gratis, ¿sabes? En plan, no sé, o a Darin menos todavía, creo que a Darin le pidió menos cosas. Luego por ahí vi que alguien sacó a como que a luz de que yo le robé las botas a Darin cuando literalmente... Esto a mí me encanta, amigo, siempre que veo a gente pendeja literalmente opinar de algo que no tiene idea, hermano. O sea, yo entiendo que desde el POV de Darin puede haberse visto así, pero literalmente en mi POV la gente sabe de que yo desde el momento que Darin me la pidió, dije, puta, chat, no pensé que ruiría tan rápido, bueno, ni modo, se la tengo que dar. Y yo le hice de joda de que no se le iba a dar por joda, obviamente, amigo, yo conozco a Darin de tiempo, obviamente lo voy a hacer joda si es que puedo joderlo, ¿ok? Lo mismo que haría con Aquino, con Locochón, con cualquier otra persona. Y claro, lo dije de joda, yo en mi cofre tenía literalmente un libro de protección 4, tenía las botas nuevas, bueno, de ese entonces, porque han sacado una armadura ya crafteada, o sea, yo no me iba a quedar esas botas, amigo. Más bien, cuando él me dijo, bueno, te doy las botas, a mí fue como, uy, God, amigo, piola, me ahorras el tiempo de farmear y rompibilidad y mending. Y ya está, y se las di, o sea, entonces, por eso digo, siempre por ahí veo que gente saca cosas que nada que ver, amigo. Por eso, tienen que aprender a que literalmente si alguien está dando una opinión o aclarando, porque yo lo que aclaré fue a raíz de que vi mucha gente comentando este otro tipo de cosas cuando yo me morí, yo aclaré eso nomás por eso, porque había mucha gente desinformando, ¿sabes? En plan, algunos decían de que yo me quería morir, otros decían de que, no, ya ni me acuerdo qué mamás decían. Entonces, por eso es que aclaré el tema. Y, amigo, o sea, si se la toman a mal, pues es un problema, ¿sabes? O sea, si se toman a mal una crítica de alguien que ha jugado, amigo, y que ha sentido y que ha visto de primera mano lo que ha pasado en el team, de que han sido muy individualistas, no es mi problema, amigo, que te ardas por eso, ¿sabes? O que te duela que a lo mejor a tu streamer califica eso, ¿sabes? No es mi problema, amigo, es lo que ha pasado y no tiene nada de malo, boludo, y repito. O sea, es un estilo de jugar de desafío y de cualquier serie al final. Si uno quiere jugar por su cuenta más que nada, es su tema, amigo, como digo, no tiene nada de malo. Pero, obviamente, si alguien también lo va a mencionar, pues lo va a mencionar porque es la realidad, como digo. O sea, no sé si me explico esa situación. Pero, bueno, en fin, a mí, como digo, una vez más, chat, ayer, sí, me incomodó, les voy a ser muy sincero, morir. No quería morir. Por algo prendí temprano, literalmente, ayer eran, creo que, las cinco Perú a la hora que prendí. Y, pues, por algo prendí temprano, ¿no? Prendí para morirme a las dos horas, amigo, a la hora de prender. Obviamente, mi idea era farmear todo el día. Para la gente también que les encanta decir de que yo no farmeaba nunca, ¿no? Sí, amigo, no farmeaba nunca. La armadura nueva me la saqué de los huevos. No es como que yo haya ido con Barca, Roberto y, no me acuerdo quién más, cuatro horas a conseguir pepitas para la nueva armadura. O luego, a los otros dos días, no es como que haya vuelto a ir a conseguir el resto de pepitas con Huescol y Alex. Sí, amigo, no farmeo, hermano, no farmeo. ¿Sabes? Tipo, por eso les digo, a la gente le encanta, amigo, hablar mamá y media nomás. Y, no sé, amigo, tanto les cuesta admitir de que sí, el team ha sido muy individualista y ya está, hermano. O sea, no sé, tipo, tanto les cuesta eso. Tipo, literalmente más de uno ha admitido de que juegan van a priorizarse a sí mismos y no tiene nada de malo, ¿sabes? Pero eso es algo de criticar, sí, porque, como digo, a la hora de que uno juega en team, en team se facilitan las cosas. Si uno actúa como team, amigo, y, digamos, los que más saben del juego toman el liderazgo de un team, pueden dividir las tareas y cada uno se va a encargar de farmear esas cosas para todos. Pero eso no ha sucedido, amigo. Y, como digo, al final no tiene nada de malo, pero es una crítica que yo voy a hacer porque yo fui parte de ese team. Y a mí me afectó eso, ¿sabes? Pero, bueno, tipo, como digo, a la gente creo que les duele mucho que alguien critique lo más mínimo de alguien, hermano, de su streamer, a pesar de que sea alguien que, literalmente, no sé, amigo, tengo mejor relación con ellos que esas personas que lo defienden, que son solo viewers, pero porque los conozco yo a todos en vida real, amigo. Pero, bueno, tipo, no sé, hermano, cada quien, ¿sabes? Cada quien, como digo. Yo siempre lo digo, o sea, yo las cosas que yo las digo siempre con respeto, hermano. Y no lo digo mala onda, simplemente si yo veo algo que pasó y no me agradó, pues lo voy a decir, amigo, al igual de que cualquier persona pueda hacer lo mismo conmigo, ¿sabes? Así que, pues, pues, X, tipo, normal, ¿sabes? Eso sí, no sé si ha habido toxicidad y demás cosas, o sea, no me gusta que haya, obviamente, no, o sea, no me gustaría que el tema haya, o sea, que esto genere como, o que haya generado peleas o cosas así. Sí entiendo de que por ahí han habido algunas discusiones entre la comunidad y así, pero, pero, pues, como digo, o sea, son cosas que, pues, X, o sea, al par de días ya da igual, ¿sabes? A menos a mí, literalmente, como dije al inicio, no he hablado con nadie por privado, porque me da igual al final del día, o sea, siguen siendo mis amigos y no porque me hayan afectado, digamos, quizá lo de locochón, ¿no?, que me robó, esto, no es como que por privado decían locochón de mierda, hijo de puta, no, amigo, no, o sea, no sé, hermano, no sé, es como, ¿sabes? Pero bueno, tipo, tampoco, o sea, es cosa del juego, amigo, tienen que aprender a separar eso también, una cosa es lo que pasa en el juego y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Obviamente hay cosas en el juego que me pueden enojar, formas de jugar a lo mejor del team que no me gustan y me gustaría que sea diferente, pero es cosa del juego, amigo, ¿sabes? Es así. Y, pero bueno, en fin. Y nada, tipo, yo sí admito, amigo, algo y es que debí conectarme el domingo, la verdad, o sea, debí entrar el domingo y yo el domingo, no me acuerdo exactamente ya qué hice, me conecté en la noche, me conecté como dos horas, pero claro, obviamente el domingo creo que el server estuvo 12 horas y sí, o sea, si algo me quieren criticar a mí, amigo, critíquenme, pues, de que el domingo no entré, pero obviamente luego había gente que decía, no, es que ni se conecta. Amigo, literalmente no me conecté nomás el domingo y el lunes y bueno, el domingo me conecté conmigo dos horas nomás y lastimosamente se me pasaron volando y sí, es verdad, ahí sí, eso sí debí haber hecho conectarme el domingo, pero también como dije, o sea, amigo, yo entiendo que hay personas que tienen quizá más aguante en este aspecto, pero es que a mí jugar un solo juego tantas horas diarias me consume mucho, sea el juego que sea, chat, sea el juego que sea, yo tendría que estar muy viciado de ese juego, como quizá en su época estuve muy viciado a Valorant, para yo poderlo jugar tantas horas y ni eso incluso, ¿eh? O sea, no sé, la gente quizá no sabe o no lo hace o lo hace mucho y se les hace muy fácil, no lo sé, pero créanme que jugar tantas horas un solo juego todos los días de tu día, o sea, de tu semana, a mí me cansa, tipo, en mi cerebro me cansa, amigo, y el sábado yo estuve en una dungeon que fue la más difícil, amigo, hasta el día de hoy y logré sobrevivir con equipación de mierda, ¿ok? O sea, literalmente mi armadura se rompió y tuve que usar la de nederite, no tenía tótems, ya no tenía casi manzanas de oro, conseguí un tridente a último segundo y logré sobrevivir, amigo. Entonces, para mí, me gané descansar un domingo, ¿sabes? No, 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 en mi cabeza no estaba, amigo, God, sobreviví, domingo otra vez voy a estar ahora 12 horas luego de haber estado 5 horas de evento tenso intentando sobrevivir y dándolo todo. Obviamente no, amigo. Entonces, si acaso, y bueno, el lunes, amigo, así fue una mierda, ¿no? En mi internet falló y espero que mañana no me falle porque mañana tengo promo y si me falla el internet, amigo, en medio de eso, ahí sí me voy a... pues me voy a llorar, la verdad, porque no hay mucho que pueda hacer. Tipo, acá no sirve de mucho llamar y quejarse de algo, la verdad. Así que, así que bueno, ayer, ayer justamente como a las 11 de la noche, mi internet empezó a fallar de nuevo, lo cual fue una mierda, la verdad. Así que, pues nada, tipo, está fallando mi internet, ya hay varios días, pero bueno.